Señoras y señores, estamos ante algo histórico hoy, como ven en el título y la miniatura, Call of Duty Future Warfare. Como dije, estamos ante algo inédito en la saga y es la filtración de tantos recursos pertenecientes a un juego cancelado por los estudios desarrolladores, pero como sé que muchos no estarán al tanto de lo que les hablo, vamos a hacer un pequeño repaso. Hace unos 6 o 7 meses tuvimos unas filtraciones increíbles de parte de algunos dataminers de la comunidad, de alguna manera estas personas dieron con archivos y recursos pertenecientes a un Call of Duty que nunca llegamos a ver, el llamado Future Warfare. Este juego estaba siendo desarrollado por Neversoft en su momento, uno de los estudios menores de Activision encargados de dar soporte a los 3 estudios más importantes. Este juego se supone que iba a salir en 2013, año en el que terminamos viendo Call of Duty Ghost. Y lo llamativo de estas filtraciones son muchas cosas. La primera es esa misión completa que todos vimos en la luna, ya que nos daba muestras de lo que este Call of Duty pudo llegar a ser. Y eso es lo más importante, lo que pudo ser. Estamos acostumbrados a oír, o bueno al menos lo estábamos hace unos años, de proyectos cancelados de Activision. Lo que pudieron ser juegos de la saga COD, uno de los más famosos es el llamado Roman Wars, pero nunca habíamos pasado de escuchar sus nombres. Con Future Warfare la cosa cambia, ya que gracias a estas personas hemos podido ver al completo lo que era una fase muy temprana del desarrollo de un juego de la saga que nunca vimos, que fue cancelado y que quedó en el olvido. Pero para que no sea así, vamos a repasar todo lo que tenemos de este juego. Hace meses, cuando salió la primera filtración, solo tuvimos imágenes de la primera misión y de unos cuantos menús, pero ahora tenemos mucho más. Hemos podido ver misiones completas de la campaña, operaciones especiales y una gran parte del multijugador. Antes de todo, les advierto que este video iba a estar altamente cargado de nostalgia y de filtraciones, aunque en este caso son de un juego que no salió, entonces no creo que esté mal verlas. Además, este juego es como ver la trilogía clásica de Modern Warfare, pero con cosas nunca antes vistas, aunque la esencia es la misma. Así que, si disfrutaste de esos juegos, seguro te gustará ver lo que pudo ser Future Warfare. Claramente tenemos que empezar por lo más importante y por lo que más hemos visto, la campaña del juego. Lo primero que destaca para mí es la interfaz del mismo, ya que, si nos fijamos, es exactamente la misma que la de Modern Warfare 2. Los recursos son los mismos, los sonidos al interactuar con el menú, los apartados lucen igual, incluso es la misma música, creo que es la misma. Me llama la atención porque pensé que sería más parecida a la de Warfare 3, aunque en esencia son muy parecidas. Ideológico que esto sea así porque, como sabemos, los recursos de los COD se reutilizan juego a juego, sobre todo si son desarrollados por el mismo estudio. Así que, no hay nada de qué sorprenderse porque esta versión temprana luzca de esta manera. Ah, y antes de empezar con las misiones, sepan de antemano que no se ha podido acceder a todo el material, por lo que solo veremos una porción de la campaña y las misiones son bastante cortas, quedan advertidos. La primera misión que tenemos en el juego se llama Border o Frontera. Tiene mucho sentido, ya que como vemos, la misión se ambienta en la frontera de Estados Unidos y México. Es interesante que empieza de manera similar a como iniciaban las dos primeras misiones de Warfare 2 y Warfare 3, con un vehículo estrellado, solo como un detalle. Es más que evidente que el juego tiene un rendimiento pésimo, pero no podemos esperar nada más, es una versión muy temprana del juego que apenas se pudo rescatar, ¿saben? Es una locura, antes debemos agradecer lo que estamos viendo. El juego es en esencia exactamente igual que Warfare 2 en el aspecto visual, eso se agradece mucho porque Warfare 3 luce horrible en comparación, en más de un sentido. Aquí se conservó el asunto de las iluminaciones, lo que hace que un entorno como este destaque bastante. Y no sé si soy el único que lo piensa, sí, pero la iglesia a la que nos dirigimos en esta misión, se parece mucho a la que vamos en la misión a solas del Warfare 2 de 2022. No es nada seguro, solo lo dejo como una idea mía. La siguiente misión que vemos es llamada Visiting Hours. Aquí continuamos con el equipo de soldados anterior, liderado por este soldado llamado Baker. Aquí nos estamos infiltrando en este hospital, llevamos armas silenciadas y vamos con sigilo. La mayor parte de la misión transcurre así, pero evidentemente todo se va al carajo en un momento y empieza un tiroteo mucho más salvaje. Me llama la atención que aquí los modelos de los enemigos son los mismos que los de Call of Duty 4. Después de pelear por todo el hospital, que por cierto me parece genial como el concepto de locación, llegamos con Kozlov, nuestro objetivo, y al final lo ejecutamos sin más. Es una cosa muy curiosa, me pregunto cómo se llegó a eso. La siguiente misión es Into the Fire, y no entiendo cómo carajos, pero aquí estamos secuestrados y Baker nos rescata. Quiero destacar mucho los visuales de esta misión, son sencillamente espectaculares. En concepto es muy similar al prólogo de Black Ops 1, donde la policía no para de venir, pero la iluminación de Warfare 2 le da un toque especial. Me gusta mucho este entorno, es algo diferente a todo lo que tuvimos en la saga Modern Warfare, y me hubiera encantado jugarlo en una campaña completa. El tiroteo en esta parte es bastante salvaje, además somos solo dos avanzando. Se ve que en veterano la misión es un pequeño infierno. En esta parte me llama la atención los diseños de estos enemigos, ya los habíamos visto en No Russian de Warfare 2, pero aquí tienen colores diferentes, como los de la federación. Además tienen un parche en el brazo curioso, se ve que todo no fue reciclado, y ya el final de la misión es de loco, se ve sencillamente épico. Una misión por aquí en medio se nos perdió, así que tenemos que pasar a decentes, como nuestra introducción a las misiones en el espacio, nuestro primer contacto. Eso supongo, aunque quizás la anterior lo fue, no lo sabemos. El caso es que estamos en esta estación espacial y tenemos que subir a estas góndolas. Aquí tenemos un buen tiroteo contra enemigos, y me recuerda muchísimo a la escena de Warfare 3 en el metro de Londres. El concepto es muy similar. Me encanta tener un vistazo de las armas lunares también, los diseños son geniales, aunque los funcionamientos son en esencia los mismos de las armas de toda la vida. Ahí vemos al pana Kini, un poquito complicado con su propia existencia, y al final vemos como nos tienden una emboscada, y no entiendo muy bien lo que pasa realmente. Esta escena es confusa, pero me llama la atención, y ya en la cinemática final todo se va al carajo y se nota lo incompleto que está el juego, aunque es muy interesante. Aquí viene la misión que vimos en las filtraciones hace meses, la misión del asalto a la base lunar. Y no me voy a detener mucho aquí. El primer video que hicimos sobre este juego trató en su totalidad sobre ella, así que creo que está bastante más que cubierta, aunque tengo que destacar que es de lejos la misión más trabajada de todas. Lo malo es que hasta aquí llegan las misiones a las que se pueden tener acceso, y no sé si soy el único, pero lo que vi me gusta bastante, a decir verdad. Me gusta que se varíe en los paisajes y en las temáticas, en las ambientaciones, y creo que hay ideas interesantes. También otras que vimos en juegos posteriores, como la de la frontera, aunque haría hincapié en eso un poco más adelante. Pero en general debo decir que me gusta lo que se pudo ver, y creo que realmente había potencial aquí. Pasando a las Spec Ops, porque sí, este juego iba a tener Spec Ops, lo cual me hubiera parecido un error garrafal. Pero bueno, aquí tenemos gameplay de una de ellas, la cual es bastante estrambótica en todos los sentidos. Lo es desde lo gráfico para empezar, ya que vemos como todo está en los cimientos a nivel de programación. Luego, la iluminación me encanta, me hubiera encantado ver como lucia todo el diseño, tiene buena pinta. El tiroteo es bastante interesante, las armas funcionan bien. Por alguna razón, tanto el Capitán Mactavish como Ghost nos acompañan, lo cual está bien, creo. Como digo, esta es la parte de lo que vimos que menos me gusta, porque sin dudas, haber metido operaciones especiales hubiera sido un error terrible. En ese sentido, no me da nada de curiosidad saber cómo hubiera sido este juego. Ojo, no quiero que me malentiendan, las operaciones especiales de Modern Warfare me encantan. Tienen un par de directos enteros en el canal dedicados a eso, pero siento que el modo extinción fue realmente un paso adelante en la saga, tal y como lo fue DMZ. Pero las operaciones especiales hubieran sido como estancarse, mucho más viendo que Treyarch acaba de traer los dos mejores mapas zombie de la historia. Así que en ese sentido, no lamento para nada que este juego no saliera. Para terminar con el video, pasemos al modo multijugador. Lamentablemente, no hemos podido ver ninguna partida ni nada por razones más que evidentes, pero lo que sí hemos podido ver son las armas y los mapas del juego. Así que echemosle un vistazo a estas cosas. En los fusiles nos encontramos una SCAR Mod 2, que se le ve como la SCAR de Warfare 2, incluso el color es el mismo, aunque lógicamente hay cambios en el diseño. Tenemos la SR Phoenix, que es un arma bastante más futurista, me gusta el cargador, la apariencia. Parece arma de Black Ops 3, aunque en funcionamiento es como la ACR. El rifle de pulso, que es un arma de energía muy interesante ya que no recarga, sino que tenemos que esperar a que la energía cargue el arma, tal y como las armas de energía de Infinite. Además de que es un arma semiautomática. El XM-108 Seer, otro fusil interesante, con buen diseño, alta cadencia. La FAL, que parece todo menos una FAL. Y el MK-27, que también se ve lindo. Además de que parece de ráfagas. Creo que tiene un lanzagranadas integral y vemos que hay muchos conceptos que en GOAT se utilizaron. Los subfusiles comienzan con el Type 104, que en diseño es increíble y se ve que funciona bastante bien a distancias medias. La UMP-45 es la misma de toda la vida, modelo de Warfare 2. La P90 también, que ese es el mismo modelo de siempre. Abriendo las ligeras tenemos la GLO-762mm. Y ojo con esta arma, porque el diseño es uno muy similar, claramente en una versión temprana, pero muy similar a la RAW de Call of Duty Infinite Warfare. Esa legendaria ligera. Eso demuestra que cosas que tuvo este juego sí o sí las vimos implementadas más adelante en la saga de manera más que palpable. Luego está la RPD, que también es la misma de Warfare 2. Y la M-240, que también es la misma de Warfare 2, sin cambios reseñables. En los snipers podemos ver el ESR, que en la imagen parece un Barret. El diseño parece una intervención, pero dispara como un R-SAS de Warfare 3. Es una cosa lojísima. También está la intervención de toda la vida, el Barret también de toda la vida y el M-21 de toda la vida. En las escopetas vemos la KSG, que vaya diseño le pusieron, me encanta. Es bonito, acorde a la ambientación. La SPAS de Warfare 2, la AA-12 de Warfare 2 y también la M-1014 de Warfare 2. En las armas especiales está el escudo antidisturbios de Warfare 2, algo llamado Cloaking Shield, que te hace parecer invisible cuando lo equipas. Es una locura la verdad, y el escudo desplegable que es en esencia la función del escudo de Black Ops 2 de clavarse en el suelo y servir como cobertura. Aunque no lo veo tan útil como si veía el de Black Ops 2. Las pistolas automáticas comienzan con la G-18 de Warfare 2 y la M-93 Rafika de Warfare 2 también. Las pistolas normales tienen a la Magnum 44 de Warfare 2 y la M-9 de toda la vida. En los lanzadores tenemos varios, iniciando con el Ajax, un lanzacohetes de buen aspecto. La Striker, que por alguna razón aquí está como lanzagranadas adhesivas, que se parece a ese arma que vimos en Ghost aunque en una menor medida. El M-320 que es el lanzagranadas de toda la vida. El Stinger de toda la vida. El RPD de toda la vida. Y el Javelin de toda la vida. Esas serían en esencia todas las armas que podemos encontrarnos en esta build. Ahora pasando con los mapas, tenemos una buena lista, bastante completa la verdad. Incluso hay mapas Legacy que son remasterizados de otros juegos. Aunque aquí solo voy a cubrir los originales. Empezamos con Pit Stop, que es un mapa de tres líneas, close quarters interesantes, ambientados en un pequeño pueblo. Es como un desguasadero, es interesante. Luego viene Galería, que es un mapa más grande, no demasiado, tiene un par de alturas. Es en general muy Modern Warfare en cuanto a estructura. Y seguramente bien ambientado y terminado hubiera sido bastante interesante de ver. Pasamos a Éstasis, un mapa ambientado en China. Nevado, que me recuerda mucho al mapa Botteleg. Aunque, repasando la estructura detenidamente, este es un mapa que vimos en Call of Duty Ghost. Específicamente de DLC llamado Dynasty. En Ghost no es nevado, pero es un mapa muy bonito. Gran ambientación y qué lindo es que no se haya perdido. Pasamos a Fallout, que está apenas en los cimientos. Literalmente la pantalla de carga es un concept art y casi no hay ningún sitio texturizado. Mapa de tres líneas, con un centro interesante. Sería bueno ver cómo lo habían pensado. Vamos con Meteor, que es otro mapa con poco texturizado. Pero me parece muy curioso. La estructura creo que es algo que no hemos visto jamás. Esto tiene una que otra cosa más puesta. Hay cierta parte que me recuerda un poco a Stonehaven de Ghost, pero parece un mapa que no hemos visto. Está también Border, que no está del todo texturizado. Pero creo que se ambienta igual que la primera misión de la campaña. Quizás el concepto era algo como el mapa Favela. Con interiores, pasillos, ambientación en Latinoamérica. Es interesante. Vamos con Lockdown. Y este sí que sí lo reconozco. La estructura no es ciertamente la misma. Pero hay partes en el centro y en algunas líneas que se parecen bastante al mapa Sub-Zero de Ghost. Un mapa que es precioso visualmente y que se juega más que bien. El siguiente es Contact, que parece también ser anevado. Hay cosas que me recuerdan a un par de mapas de Black Ops 1. Se ve interesante. Hay partes bonitas. Vemos logos por ahí de algunos bandos. Este está algo más completo y se ve muy curioso. O puede tener algo de lore. Pasamos a Dead Zone, que yo pensé que sería similar a Strike Zone. Pero no. La realidad es que se parece más bien poco. Pero tiene zonas interesantes. Me gusta el entorno urbano. Nocturno, pero bien iluminado. Se ve que tenía potencial. Import es un mapa lluvioso. Me recuerda en ciertas partes a Underpass. Los interiores del carguero se parecen a los de Cut 4. Este es el que menos me convence en términos de distribución. Pero vaya si hubiera sido lindo verlo al completo. El siguiente es Monorail. Mapa que tiene elementos de terminal. Pero que en estructura se parece muchísimo a Seaside de Black Ops 4. Y no sé si es locura mía. Pero el centro del mapa se parece muchísimo a ese mapa de Black Ops 4. Sandstorm habla por sí solo. Mapa desértico. Todo destrozado. Interesante ambientación. Quizás muchos interiores. Pero esa es marca de la casa Infinity Ward. En Ghost tuvimos un mapa de ambientación similar. Pero nada que ver. Seaport es otro mapa nocturno. Aunque este sí que está muy mal iluminado. Pero muy mal. Me parece demasiado grande. Aunque en términos de distribución luce bastante bien. Skylab creo que es de los de ambientación más futurista. Pero curiosamente es un remake del mapa Showdown de Call of Duty 4. La estructura de dos spawns. Dos caminos que se cortan. Y un centro frenético es la misma. Aunque los recursos cambian obviamente. Y la ambientación cambia completamente. Streets tiene un concept art increíble. Me encanta. Pero en la realidad es muy similar a Skid Row. A Karachi. Es uno de esos mapas que te oprime. Los espacios son muy cerrados. Muchos recovecos. No me gusta demasiado. Tengo que admitir. Tenemos Sovyard. Que es claramente un remake del mapa subbase de Warfare 2. Aunque la distribución es distinta. Pero la ambientación en algunas partes es calcada. Y para terminar encontramos Whiteout. Un mapa que está en Call of Duty Ghost. Con el mismo nombre y todo. Claramente aquí hay zonas que allí no están. Pero aquí el mapa parece que está recortado en comparación al original. En estructura es el mismo. Es como todo el mapa que vimos en Ghost. Y eso me parece bastante lindo. Aunque Whiteout terminara siendo de los peores mapas de ese juego. Pero es bonito ver que no se perdió. Aunque claramente pudieron hacerlo mejor. Como conclusión tengo que el armamento estaba bastante bien. Creo que le faltan unas cuantas armas. Al menos si quieres que el juego tenga el mismo número de armas de Ghost. Pero en general está bien. También me encanta ver que no todo se perdió. Que realmente tenemos muchos recursos que terminamos viendo. Tanto en armas como en mapas. Pienso que el catálogo está bastante bien. Aunque me hubiera gustado verlo al completo. Francamente no pienso que el multi de este juego hubiera sido mejor que el de Ghost. No sabemos que hubieran añadido en el contenido descargable tampoco. Pero sin dudas hubiera sido algo interesante de ver. Y bueno mis amigos eso fue todo. Sigo sin creer que tengamos toda esta información sobre un Call of Duty que nunca vimos. Todo este material que nos deja imaginar como hubiera sido ese juego. Yo personalmente no cambiaría Ghost por lo que hubiera sido este Future Warfare. Creo que el modo extinción es algo insuperable por este juego. Pero eso no quita que me hubiera gustado ver lo que hubiera sido este llamado Future Warfare. Tenía mucho potencial por todos los modos. Y estaría bien ver que hubiera sido. Esto es un chute de nostalgia para los clásicos. Y era algo que tenía que cubrir sí o sí. Pero ahora quiero saber sus opiniones mis amigos. ¿Qué opinan de Future Warfare? ¿Qué les parece todo el material que hemos podido ver? Déjenmelo todo abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responderle a todos. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal. Su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar. Recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho. A que el canal siga creciendo y a que yo traiga más videos como este. Y ya sin más. Muchas gracias por verme. Espero que les haya gustado. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.